Es el 15 y va a haber además música, va a haber la participación de las niñas, los niños, ¿no tienes ahí? Sí, creo de 7 a 10 van a estar niñas, niños de los semilleros creativos. Sí, de 7 a 10, más de 850 niñas y niños y jóvenes, artistas de todo el país. Es un gran concierto. Y luego a las 10, de 10 a 11, es la banda Grupo Frontera. Luego la ceremonia del grito con todo y después una hora más. Grupo Frontera.